Muchas gracias, muy buenas tardes. Desde la Cancillería, el equipo de medios de transmisión de mando que se llevará a cabo el 1 de julio ofreció una primera reunión con detalles de lo que será la jornada. Las actividades comenzarán a las 6 de la mañana y terminarán a las 11 de la noche en la Asamblea Nacional. Se llevará a cabo la toma de posición de la nueva Asamblea. Luego en el Estadio de Fútbol Rommel Fernández se llevará a cabo la toma de posición y saludos protocolares. Posteriormente habrá una reunión en el Palacio Presidencial con la toma de posición de los ministros. Y al final de la tarde en la Cinta Costera se llevará a cabo el Festival por la Democracia con la participación de grupos musicales. Se ha coordinado el aspecto de cómo será la coordinación de ese día de los eventos que se hará tanto en el Rommel Fernández, que será el lugar donde se estará tomando posesión el presidente electo. Posteriormente la toma de posesión de los ministros de Estado en la Presidencia de la República. Y otros aspectos como lo que será la fiesta de la democracia en la Cinta Costera y también la actividad que habrá en la provincia de Colón. Será un programa extenso desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en el día 1 de julio. Esta es la toma de posesión del pueblo. Todo eso se estará organizando debidamente como si fuera un juego de fútbol de la selección nuestra. Eso no tendrá ningún costo la entrada de Rommel Fernández. Todo lo que quiera ir a ver a la toma de posesión del presidente electo podrá hacerlo al estadio Rommel Fernández. La Cancillería no ha revelado aún los mandatarios que han confirmado su asistencia ni tampoco el monto de la toma de posesión. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CB24 Noticias. Buenas tardes. Gracias.